4 de cada 10 accidentes en España se producen, asegura la Dirección General de Tráfico, por distracciones al volante. Entre ellas, las más frecuentes por esto, por usar el móvil en circulación. Un asunto serio que, según un estudio de la aseguradora RACE, deja a unos 650 fallecidos al año en las carreteras del país. Estos jóvenes andaluces han creado una aplicación cuyo fin es salvar vidas. Nosotros lo que buscamos es evitar esa tentación o esa mirada al teléfono cuando recibes una notificación o llamada. ¿Cómo? Apagando la pantalla, apagando el sonido, la vibración y dando a conocer a tus contactos que te encuentras conduciendo en ese momento. El conductor ya se ha descargado en su móvil la aplicación. Al subir al vehículo, activa el Bluetooth y ocurre esto. La pantalla se oscurece y no recibe ni llamadas ni notificaciones. No pierdes llamadas, no pierdes mensajes, no pierdes nada. Tú cuando te bajes del vehículo, puedes comprobar el teléfono y vas a tener tus notificaciones de WhatsApp, tus llamadas perdidas, todo lo vas a tener en el teléfono. ¿Y qué ocurre si mientras conduce alguien llama? La llamada se bloquea y quien la realiza recibe un mensaje como este avisando de que el destinatario está al volante. Si telefonea de nuevo se entenderá que es un caso urgente y la llamada entrará por manos libres. La aplicación es gratuita, está disponible en Android y tiene miles de descargas en España, claro, y en otros países. En China, en Rusia, en Francia, estamos ahora mismo a nivel internacional. Creatividad e ingenio para hacer de la conducción una actividad más segura.